La entrada norte de la nueva región de Ñuble entra por su cuarto por Ñiquén y pasa a la provincia de San Carlos y eso es lo que a nosotros nos da esta satisfacción y este apoyo. Así que no tenemos otras palabras más que decir. Gracias a la Presidenta, gracias a los alcaldes, gracias a la gente que nos tuvo fe y esperanza en la acción. Por los que están, por los que han estado, por los que partieron, porque hicieron de Chillán, de Ñuble, grande. Creo que hoy día es el sello de oro y feliz porque también no se replique la centralización. Ahí se relacionan los medios, a todos ustedes y particularmente a nuestra gente, a todos los que han estado, a los que estarán y por los que vienen, que tienen la esperanza de que esta va a ser la mejor región de Chile. Hoy día estamos dando un paso al futuro significativo para que San Carlos deje de ser ese dormitorio y sea una gran, gran capital provincial. Esperemos que todos aceptemos y veamos los sacrificios que hay que hacer para que esto sea positivo porque hoy día necesita compromiso del comercio, compromiso del transporte, compromiso de los dirigentes para sacar adelante y ver los logros y beneficios que va a traer que San Carlos sea capital provincial. Un saludo cariñoso en este momento histórico de nuestro país, donde pasamos a ser la región 16ª y que nos va a permitir, y nos va a permitir a ustedes tener los recursos mucho más cerca y todos los servicios públicos a la mano. En San Carlos va a estar el servicio de salud, en San Carlos va a estar la pechonería, en San Carlos van a estar todos los departamentos provinciales que corresponden en beneficio de ustedes. Contentísimo de poder saludarle, especialmente viviendo este momento histórico que en su momento nunca lo imaginé. Hoy estamos viviendo una fiesta extraordinaria, vamos a tener un nuevo instrumento, todos los ciudadanos debemos cuidarlo, debemos además trabajar para que resulte todo un éxito. La herramienta se llama Ñuble Región o Región de Ñuble, y lo más importante, vamos a tener la oportunidad de tomar decisiones más rápidas, decisiones que van en directo a ayuda de todas y cada uno de nuestros vecinos. Me siento orgullosa, primero que nada, de que la presidenta Michelle Bachelet Queria haya cumplido un compromiso más de su mandato y, por supuesto, un compromiso de campaña. Esto nos abre un mundo de oportunidades a todas las comunas de la provincia de Ñuble, a las 21 comunas de la provincia de Ñuble, y principalmente creo que la descentralización viene para quedarse con nosotros y seguiremos luchando por otras comunas nuevas, como por ejemplo, ya se ha levantado un movimiento como es Cachapual Comuna. Un sueño que venimos luchando desde hace muchos años y hoy se puede hacer realidad con este proyecto de descentralización. ¡Qué felicidad! De verdad, inimaginable. Un día maravilloso, histórico. Veremos a un San Carlos y a una provincia muy diferente en 10 años y a una región que se merece por su gente. Damos la bienvenida a la comuna de San Carlos para acercar a la provincia de la provincia de Ñuble. Es imposible no despedir que San Carlos es la cuna de una de las películas más reconocidas de la música de los pueblos de Chile y de la provincia de San Carlos. Nuestra gran Violeta Parra, autora, autora, investigadora y cantante. Toda esta es una zona que ha dado a Chile personajes enormemente creativos, pues San Carlos es también la cuna de otros destacados artistas, la popular banda Los Ángeles Negros, el grupo infantil Tronic y el pintor Hernán Gasmuro. Quiero saludar con un gran abrazo a todos los ñuglinos y ñuglinas. Nos pareció que un acto histórico como este no podía hacerse en Santiago. Tenía que hacerse aquí, en la capital de la provincia. Seguramente los alcaldes se acorderán cuando el 20 de agosto de 2014 marcharon pacíficamente, claro, con un gran lienzo que decía que hubo una región, yo les hice así. Y aquí estamos dos años después, en la misma mesa, digamos, en los mismos invitados casi, para celebrar, para festejar, porque hoy Ñuglin es región. Lo que juntos nos producimos, juntos nos cumplimos. Cuánto trabajo, cuánta apenización, cuánto diálogo para llegar voluntades. Porque no fue fácil, porque hubo que hacer los estudios y justificar cómo corresponde la necesidad de esta ley y de esta región. Pero ya es una realidad. Ñuglin se levanta sobre sus propios pies. Hoy la historia y la cultura se encuentran también en este acto. Desde O'Higgins hasta Prat, desde Arrago hasta La Violeta, una parte esencial de nuestra historia se levanta desde Ñuglin y Chile, se orgullese de ella. Aquí hay una razón y una identidad que se convierten en instituciones. Una razón porque la dinámica social, territorial y espacial es muy distinta aquí que en la actual capital regional. Y una identidad en una zona con tradiciones muy arraigadas que la hacen un emblema del campo chileno. No basta con ser región. Hay que tener la capacidad de la fuerza, las adicciones, las competencias para que ustedes puedan tomar sus destinos humanos. Hoy celebramos que ni una región, gracias a su historia y a su gente, celebramos también, miren ustedes, no hubo una ingresión justo en el centenar al nacimiento de la Violeta Huaca. Y desde esta tierra, cantando en el suñarero. También nos recuerda que no hay copias imposibles, que el sentimiento todo lo puede. Y esta región nace de esa convicción, de ese sentimiento profundo, de ese sueño colectivo que hoy vemos por fin materializado. Un abrazo fraterno para todos quienes han hecho posible que la región de Ñuble sea realidad. Muchas gracias a todos ustedes y a celebrar la Comisión de Ñublea. Y a celebrar la Comisión de Ñublea. Por favor les pedimos mantener sus asientos, no levantar sus cámaras para no tapar el trabajo de la prensa y que este momento quede tras... Finalmente invitamos a firmar este documento a nuestra Presidenta de la Comisión, la señora Lucia E. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!